Todo sale a la luz. En la más reciente edición de Magali TV La Firme, se presentó toda la información que Pamela López brindó al programa sobre el posible vínculo que existe entre su aún esposo, Cristian Cueva, con la cumbiambera Pamela Franco. Incluso se reveló que ambos habrían pasado el Año Nuevo juntos en Trujillo. La situación parece complicarse cada vez más para la ex integrante de Alma Bella, quien habría pasado de ser la víctima de las infidelidades de Cristian Domínguez, al ser acusada de haberse involucrado con el ex seleccionado de la Federación Peruana, un hombre casado y con familia. ¿Qué ocurrió? A propósito, de la tensa llamada que vivió Pamela López con Pamela Franco, Magali Medina no dudó en tocar punto por punto todo lo dicho en aquella conversación. Dentro de ello, resaltó la parte en la que su aún esposa del futbolista cuestiona a la cantante por haber pasado el año nuevo del 2018 con el deportista. Ahora lo que ella le dice de Huanchaco, Pamela López, nos contó que este 31 de diciembre del 2018, él no quiso pasar el año nuevo con su familia y se fue. Le dijo que se iba a una fiesta con sus amigos de barrio. Por más que ella le suplicó que Cueva no se vaya, él se fue. Apenas y cenó y se fue. Ella se quedó sola, deprimida, con la familia, con su bebé, que tenía meses de nacido, comentó Magali. Además, la hurraga presentó una conversación entre López y una conocida, quien le reveló la verdad. Ayer estuve en Huanchaco y vi que Pamela Franco de Almabella estaba con tu esposo. Todos los que estuvimos ahí los vimos y ella es de mi barrio de Chimbote. A todo el mundo le dice que está con tu esposo, que es su marido. Se lee en el chat.